Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en... Para viajar lejos. Con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida. Aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo. A través del www.ellibertador.com.uy Si no, también nos pueden escuchar a través de nuestras redes sociales. Las distintas columnas que estemos colgando. Los podcasts. Tanto por Facebook como por YouTube. Donde colgamos los contenidos. También Instagram, YouTube y Twitter. Las vías de comunicación 091-99-1210 más 598. Si estás fuera del país. Para consultarnos tus dudas, Ferratas y cositas que pasan por aquí. Para viajar lejos. Como por ejemplo hoy. Que tenemos la columna de literatura con María García Marichal. Que nos está comiendo. ¿Cómo estás María? Muy bien. Feliz de estar contigo. Muy buenos días audiencia. Como de costumbre aquí contigo. Para viajar lejos. Bueno, así es. Bueno, nos falta poquito para terminar el año. Se nos fue volando el año. Voló 2024, Carlos. Voló, voló. Y nosotros seguimos adelante. ¿Cuántas columnas llevamos? ¿Ciento sesenta? Ciento sesenta y uno creo que es esta. ¿Qué te parece? Y hoy tenemos invitados de lujo. Y hoy tenemos invitados de lujo. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial. Compañeros y amigos también de María. Así que bueno, comentame María. ¿Con quién vamos a recibir? Bueno, hoy vamos a hablar con dos queridos amigos. Un amigo de hace muchísimo tiempo que es Julio Pellegrini, escritor. Y Daniel Giordano, un amigo más reciente. Pero también un gran amigo fotógrafo. Quienes han escrito, es decir, han elaborado, han creado dos preciosísimos libros. Uno de los cuales fue lanzado hace muy pocos días. El primero se llama Luces de la vida oscura. El segundo es Bifurcaciones. Libros en los cuales el arte plástico de la fotografía. Daniel Giordano es fotógrafo. El libro se complementa, se articula de una manera espléndida con los textos breves y medianamente breves de Julio Pellegrini, que es escritor. Así que tenemos una obra realmente de una calidad espléndida a nivel de lo que es imagen y de lo que es palabra. Bueno, bienvenidos. Muy bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito cómo nace esta sociedad para hacer este contenido. Bueno, la sociedad se remonta desde hace más de 50 años que nos conocemos con Daniel, 40 y pico largos. Y luego se radicó en la ciudad de Barcelona y, bueno, hemos mantenido, por cierto, una relación de amistad durante todo ese periodo. Y, bueno, hace, en el 2020, a mediados del 2020, empezamos a trabajar por un hecho absolutamente fortuito, ¿no? Que fue, empezamos con una foto que yo le envío a Daniel, un cuento que yo le envío a Daniel y Daniel me asocia a ese cuento una foto. Entonces, Daniel me dice, ¿y por qué no hacer una secuencia de relatos y fotos asociadas? ¿Por qué no intentarlo? Bueno, y en esa aventura yo realicé una serie de trabajos de cuentos cortos, literarios, y Daniel le asoció las fotos a esos trabajos. Y, bueno, y eso culminó con el libro Luces de la Vida Oscura, que fue editado en 2021. Este, esa foto que después le va a comentar Daniel, pero esa foto es muy paradigmática, esa que está en la tapa. Y, bueno, después intentamos realizar el segundo trabajo, que es ese que está mostrando Marita allí, que lo presentamos el pasado 15 de noviembre en el Centro Cultural Español. Y, bueno, nos acompañaron unos cuantos amigos allí. Y, bueno, estamos muy contentos, tanto por la realización de este segundo libro, como por la aceptación que ha tenido en la gente. Y, bueno, hemos recibido buenos comentarios. Así que, bueno, esperemos seguir en esa tesitura, trabajando en conjunto. Difundiendo, difundiendo. Daniel, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es la dinámica texto-fotografía? La dinámica ha sido muy sencilla en cuanto a la idea primigenia, ¿no? Bueno, porque el cuento que dio lugar es uno de los cuentos del primer libro, Azul Profundo. Y, entonces, a partir de ahí, incluso creo que en el taller literario donde tú participabas, te dieron también, dijeron, ¿por qué no hacen un libro? Bueno, coincidimos, digamos, del lado ambos del Atlántico en la idea de hacer el libro. Y, bueno, a partir de ahí, como yo tengo, hago fotografía desde hace algunos años, tengo un archivo fotográfico, como me paso fotografiando. Es parte de tu vida. Claro, entonces a mí los cuentos de julio me llegan de tal forma que yo tengo una memoria fotográfica fundamentalmente. De repente, no me acuerdo cómo te llamabas tú. La imagen sí, pero la imagen sí. Te puedo garantizar que sí. Y, entonces, a partir de ahí, asociar lo que los cuentos de él me inspiran, digamos, y decir, uy, tal foto podía ir. Y, entonces, buscar en mi archivo hasta que encuentro la foto que realmente la veo que puede decir algo sobre el cuento. No necesariamente. Pero buscaste la foto también en cuanto a la foto. Porque es un archivo de foto, pero buscaste una foto particular que dijiste, voy a sacar un tipo de foto para algo. Bueno, cuando yo recibo el cuento de Azul Profundo, lo primero se me ocurrió una imagen. Y dije, ah, esto, tal foto. La busqué, pude encontrarla, porque aparte no soy muy ordenado. Y al encontrarla hice un montaje con Photoshop y su cuento se lo mandé porque era a raíz de que cumplías 70 años. Y así surgió la idea. El proyecto. El proyecto. Por lo tanto, bueno, no es que he leído el cuento y he hecho una foto, no. En base a mi archivo busco las fotos que pueden estar acorde un poco. Que no tampoco necesariamente tienen que marchar. Claro, sino también que el lector procure un poquito trabajar en la sociedad y que se consustancia con el cuento y a ver si la foto llega a representar de alguna manera el espíritu del cuento concreto. En mi caso, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo cuando conversamos. Yo tuve, quiero aclarar que yo tuve el enorme placer de ser una de las presentadoras de Bifurcaciones junto con nuestra amiga Betty Jaureguizar, también escritora, que la tuvimos acá en la radio, Carlos. Sí, es verdad. Escritora y comunicadora ella. Tuve ese placer. Pero me encantó cuando con ustedes hablé de la dinámica, porque una de las cosas que el prologuista... ¿Cómo se llama el prologuista, Chequilinés? Raúl de Paula. Raúl de Paula, que es un prólogo estupendo de Bifurcaciones. Raúl de Paula, quien yo conocí el día de la presentación, confirmó lo que yo había sentido. Que era el hecho de que se complementan, el lector tiene que indagar, tiene que interpretar, pero no hay una fusión, sino que son dos formas artísticas diferentes. ¿Es cierto eso? Sí, se complementan. Bueno, nosotros nos complementamos en la vida también. Sí, por cierto. Desde los 16 años que nos conocemos. Desde que eran adolescentes. Y nuestras familias respectivas, por supuesto. Claro, claro, claro. Entonces, claro que... Claro, hay un complemento. Hay un complemento que va más allá incluso de la fotografía. Claro, claro. Uno mira, por ejemplo, un libro de cuentos y a veces se hace el dibujo, la imagen, ¿no? Pero ¿cómo es la selección en cuanto a elegir la foto? Porque vos podés decir, yo me hago una imagen del cuento, ¿no? O de lo que querés llegar, pero ahorita también se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Bueno, por supuesto. Es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto, ¿no? Hacemos una selección y de repente hay un cuento que dos o tres fotos podrían perfectamente ir y decir, no, mira, esta o esta otra, ¿no? Inclusive hay algunos trabajos, algunos cuentos que tienen asociadas más de una foto. También. En bifurcaciones hay algunos cuentos que tienen más de una foto asociadas. Que tienen más de una foto asociadas. Porque nos pareció que reflejaba alguna... No era menester poner solo una foto en un relato. Había más de una foto que significaba algo para ese relato. Claro. Entonces decidimos hacer... Y que te daba pena dejarla fuera. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay algunas fotos, por ejemplo. No, me gustaría muchísimo que Daniel contara. Que Daniel contara. Mira, qué cosa hermosa es esta. Sí, esa foto allí de la señora. Esta foto, las piernas acá, es impresionante. Esa es una esquina en pleno centro de Barcelona. ¿Qué? En la calle Caspé y Paseo de Gracia. Qué fantástico. Bueno, son mis paseos. Yo voy con la cámara y... Claro. Somos... La cámara ya es una extensión de hoy. Exactamente. Yo no me desprendo la cámara, voy a todos lados con la cámara. Con la cámara. Y esta foto, que creo que era esto lo que quería decir, Julio. Esta foto que es maravillosa, que la estabas mirando. Sí, hermosa foto. Esta foto es una foto realizada en la Laguna Negra. En el departamento de Rocha. En un atardecer maravilloso. Que estábamos haciendo un paseo en forma conjunta de amigos. Y... Bueno, es un lugar indescriptible. Es un atardecer ahí. Me pareció la cosa más maravillosa que me pudo haber pasado. Fue un disfrute total. Aquella media hora, ponle, haciendo las fotos. Y en realidad era una familia. Era un señor que le estaba haciendo fotos. Tenía dos chicos y una chica. Que estaban ahí saltando y él hacía fotos. Y yo desde una altura, y aparte había un tele, me divertí mucho. Y disfruté mucho esa tarde haciendo las fotos. Y tal fue así. El éxito de la foto, digamos, entre comillas. Que a raíz de la compañera de Julio, que me comunicó que había un concurso en el Marcosur, en el año 23. En el año 23. Dije, bueno, voy a participar. Y mandé esta foto. Y bueno, fue el primer premio. Tiene 3.500 fotos. Maravilloso. Maravilloso. De color y, bueno. Claro. Porque era un tema sobre la preservación de la naturaleza. De la naturaleza, claro. Así que irrumpió esta foto en blanco y negro que evidentemente fue... Es que es una foto, lo hablábamos antes de que ustedes llegaran con Carlos, que es maravillosa. Y con respecto a la tapa, a la ilustración de tapa de bifurcaciones, también hay una historia allí. Y un artista conocido. Sí, porque la compañera de Julio, que nos ha hecho el honor esta vez de realizar la tapa. Una pintora impresionante. Claro. Sobre una foto que está en el libro, ella realizó esta portada. Ana Lidia. Mira, y es familiar este libro. Por eso esto que estamos hablando nosotros de la familia, tiene su importancia y se refleja. Mi hija, por ejemplo, es la que ha hecho el diseño de las tapas. Qué fantástico. Mira. Qué fantástico. Se puede. Bueno, está. Fantástico. Hacemos una mención en el libro. Sí, por supuesto. ¿Y tu hija se llama? Julia Giordano. Julia Giordano. Y tenemos a Analia Méndez, que es la ilustradora. Que es la ilustradora. Exactamente. Ahora, estamos viendo también unas bellísimas fotos. Las fotos son estupendas. Es una hermosa presentación. Hermosa. Estéticamente son dos libros objetos que son realmente... Dos joyitas, ¿no? Son dos joyitas. Muchas gracias. Realmente. Nos gusta mucho. La verdad que nos gusta mucho. Sí, hermoso. Y con respecto a la creación literaria, Julia. La creación literaria del microcuento. ¿Vos has recibido varios premios? Sí. Tengo varios premios nacionales. Y bueno, en el taller de Alberto Galo. Es un periodista uruguayo y escritor, autor ahora de un libro que ha tenido mucha repercusión, que se llama Simio Inglés. Él me hizo ingresar en el mundo del cuento corto, de la realización y la expertise de la realización de los cuentos cortos, que tiene una cierta mecánica, un cierto proceso que se debe cumplir, porque en muy pocas palabras hay que llegarle al lector en el desarrollo de una historia pequeña. De pocos caracteres. Luego de incursionar en esa técnica, con la que, repito, fui premiado en algunos eventos nacionales, intenté en este trabajo de bifurcaciones ingresar en una aventura un poquito más específica, que es abondar sobre la vida misma, sobre la soledad, sobre el desamor, sobre cosas que le suceden a la gente común, los avatares de una vida solitaria, de un soldado en el medio de una guerra, en fin, traté de hacer un abanico bastante amplio, digamos, de las visiones que tiene la gente sobre sus avatares diarios. Claro. Esa fue la idea. Claro. Generalmente tus cuentos son muy profundos. En general tus cuentos son profundos, son, reflejan mucho de la naturaleza humana en poco espacio, en pocos renglones. Carlos. ¿Cómo, desde dónde tomás la inspiración para el cuento corto? Mirá. Porque, allá, las historias, yo me imagino que no son solamente producto de la fantasía, sino también de lo que vivís, ¿no? Exacto. Sí, vos sabés que a mí me pasa algo muy particular, ¿no? Por ejemplo, me acuesto a dormir y a determinada hora de la madrugada me despierto con una idea específica. Me levanto y escribo una nota en un anotador que tengo al lado de la cama con el titular de lo que estuve pensando. Y luego lo desarrollo. Pero es una actitud un poquito espontánea, ¿no? Es decir, recibo, digamos, el vínculo de la situación y, bueno, tomo nota de eso en un anotador y después me siento y lo escribo. Pero lo escribo rápidamente. Pero como la escritura, como bien sabe Marita, que es una escritora con mucha experiencia, requiere un taller, requiere una revisión. Después hay que sentarse y corregir, corregir mucho, ¿no? Porque el escritor sabe que lo que escribe, cuando lo lee diez veces, en la onceava vez que lo lee, le encuentra también algo para corregir. Sí, totalmente. Y después que está editado, también. Esto lo tenía que haber escrito de otra manera. Tendría que haberlo escrito de otra manera, claro que sí. Y tratar de reflejar, de hacerle llegar al lector las vivencias de un personaje común, de una persona de todos los días. Y bueno, a veces sucede que se logra y otras veces uno queda con la expectativa de que podría haber dado un poco más y que ese personaje podría haber contado cosas un poco más interesantes para el lector. Pero el desafío siempre es acceder al lector, hacerle llegar la vivencia y que él la entienda y la disfrute. Esa es la idea. Julio, es que justamente ahí termina, digo yo, termina. Es una forma en que empieza, pero concluye el acto del escritor, concluye en el lector. Siempre. Siempre. Siempre, siempre. Porque es el que va a poner o a sacar aquello que realmente siente, a lo que le llega. Exactamente. Y Daniel, con respecto a las fotos, porque tus fotos son en colores. En general tus fotos, hay fotos en blanco y negro y hay fotos en colores. Pero, por supuesto que acá aparecen todas en blanco y negro. Que tienen, personalmente, simplemente por una cuestión intuitiva, tienen un impacto impresionante. Impresionante, la foto en blanco y negro. ¿Cómo te sentís cuando ves, por ejemplo, pasar aquellas fotos que eran en color a un formato, a una estructura en blanco y negro? Es complicado. Bueno, explicar cómo yo me siento, fundamentalmente, y a mí me da, no voy a decir exactamente igual, pero el tema de la luz. El tema de la luz es primordial en la fotografía, pero encontrar ese momento, ese lugar, ese instante, que aparte es un instante, es una aventura. Y entonces, a veces, te enfrentas a una fotografía que incluso pruebas y la pasas a blanco y negro y te das cuenta que no funciona. Es una cuestión, un poco, también de cierta sensibilidad que uno va desarrollando. Y en la medida que la vas trabajando, bueno, ni siquiera te das cuenta que lo vas trabajando, lo puedo decir ahora, una vez pasado el hecho. Es experticia natural. Ese es, en realidad, un poco el proceso, ¿no? Claro. Incluso, en el libro hay dos fotografías en color, que decidimos también con Julio esta vez, hacer una pequeña variación. Sí, claro. Y, bueno, si esas fotografías en color, las pasas a blanco y negro, ya pierden un poco su emotividad. Y su vitalidad. Su sentimiento. Se transformaría en algo más sombrío. Pero, porque sí quiero resaltar algo que para mí es fundamental. Es que el mundo, o la ciudad, o el país, o ese lugar innombrable que está creado tanto en un libro como en un libro. Bueno, para mí siempre se refieren a ese lugar. Transmiten un poco lo que es la vida en sí. Es decir, la vida no es todo color de rosa, y eso es evidente. Y él ha sabido captar con la sensibilidad que tiene. Y justamente lo dijo ahora, los temas de la gente común, de lo que pasa habitualmente a todo ser andante que pasa por aquí. Para acá, frente a la radio, por ejemplo. ¿Ya habías trabajado con el tema de fotografías y cuentos con algún otro escritor? No, 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 no. No, fue totalmente espontáneo en el momento que apareció aquel cuento, Azul Profundo. Y en ese momento surgió la idea. No se me había ocurrido antes. Qué hermoso título además, ¿no? Un hermoso título. Sí, sí. Un azul profundo. Es el fluir de un río llegando al mar. Hermoso, hermoso, hermoso. La vida mía. Y el tema, por ejemplo, de los títulos, luces y difurcaciones. ¿Cómo se da eso? Estuvo muy conversado. El primero fue terrible. Hermanos, primos, los amigos. Todos intervienen. Es demasiado largo el título. Muy largo el tema. El tema fue largo. Y las críticas que he recibido yo también porque fui el que lo propuse. En la difurcación surgió rapidísimo. ¿Qué te parece? Ah, perfecto. Fantástico. Es el nombre de un cuento. Coincidimos enseguida. ¿Con el otro? Sí, sí. Fue muy conversado. ¿Y los cuentos son medio temáticos al título o solamente el título? Bueno, el título, bueno, hace mención a uno de los cuentos del libro que básicamente está enfocado en los caminos que uno debe elegir, debe bifurcarse cuando tiene más de una opción en la vida. Y, bueno, básicamente está enfocado en esa foto de la realidad que es cuando uno tiene que afrontar una bifurcación en su vida. Es decir, un cruce de caminos que ahí está bien ejemplificado. Sí, en la pintura. En la pintura. Cuando uno debe elegir una opción, tiene que tomar una decisión. La toma de decisiones. Básicamente es ese el espíritu, ¿no? Las bifurcaciones de la vida del ser humano. Que incluso la experiencia propia. Por supuesto. Es que todos tenemos. Todos. Todos tenemos esa bifurcación. A Barcelona, por determinadas circunstancias muy concretas que en determinado momento tuviste. Sí. O estabas por acá o por acá. Algo tenías que hacer. Era elegir. Y en ese cuento de bifurcaciones, justamente, es el mismo personaje tomando dos caminos diferentes ante dos situaciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido por un camino o si hubiera tomado la otra opción? Claro, claro. Esa es la... Lo contrafáctico como una forma también de... Sí, de expresión. De expresión. Pensaron que, bueno, estas bifurcaciones, como decís vos, le iba a juntar nuevamente a ustedes para poder hacer algo. En conjunto, pues, si se conoce desde los 16 años. Es que nosotros nunca nos hemos separado. Nunca. No, nunca. No, jamás. Siempre hemos tenido un contacto epistolar. Cuando era de cartas o cuando era, luego, la tecnología nos llevó a las casillas de correo, después al WhatsApp, después al teléfono celular. Entonces, hemos sido pasajeros, digamos, de ese transitar, ¿no?, en la tecnología. Y, bueno, lo que ha sido constante, digamos, en todo ese periodo, ha sido nuestra relación de amistad. Y, ¿cuándo a vos se te da por la escritura y a vos cuánto se te da por la fotografía? Bueno, empezó tú y sigo yo. La fotografía en el año 78, en la provincia de Misiones, que yo estuve en la Argentina seis años. Un amigo que hice ahí en el pueblo de la ciudad, si el pueblo se enojan, la ciudad de El Dorado. Un amigo que se había dedicado en su momento a hacer fotografía. Me mostró su laboratorio y que ya no lo usaba. Pero desde ese día me quedé con la idea que yo tenía que tener en algún momento una cámara fotográfica. Pero pasaron muchos años, muchos años. Recién a partir del año 94 que hice un curso y tuve posibilidades también económicas de poder incursionar en el tema de los fotográficos. Fue que surgió la inquietud esa que se plasmó muchísimos años después. Y ahí fue que podíamos decir que comencé a hacer... ¿La fotografía te llevó a Barcelona? No, 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 ya fue un tema estrictamente personal. Pero sí, voy a hacer una mención. Mi patria estaba con aquellas maquinitas Kodak que a mí me apasionaban. Pero claro, no podíamos usar porque era caro. Entonces era una actividad que más o menos uno tenía prohibida. El que manejaba la maquinita era él y el bolsillo también. Así que no había posibilidades. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que antes, nosotros lo hablábamos, ¿no? Que las fotos familiares antes era un rollo y había que cuidarlo, ¿no? Sí. Ahora tenés un dispositivo y sacás de todo, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo. ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías en ese sentido? Bueno, yo digamos que me revuelvo bastante bien. Me revuelvo bastante bien. No tengo mayores problemas. Y cuando tengo algún problema consulto a gente que sale un poco más. Pero en cuanto al trabajo fotográfico me refiero, las nuevas tecnologías te dan otra facilidad también, ¿no? Sí, tienen sus pros y tienen sus contras. También estamos viviendo en un mundo donde todo es mucho más instantáneo, más rápido. Y uno no se da cuenta, pero está imbuido también. Te vas transformando. Porque yo tuve laboratorio, yo llegué a copiar fotos. Y bueno, es totalmente distinto. Estar en un cuarto oscuro, los revelados, los olores, los químicos, todo eso. Que es un mundo muy particular, muy lindo. Y que me han llevado muchas noches a veces, en desmergo del ámbito familiar, metido en un cuarto oscuro. Muy solitario, ¿verdad? Y solitario. Muy solitario. Pero, claro, aquello quedó atrás y en un momento determinado di el salto al digital porque, bueno, porque tocaba, porque la propia vida quizás te lleva a tener algo que parece ser mucho más fácil, más accesible y más rápido. Que no es tampoco tan así porque a mí me llevan muchas horas cuando me pongo a editar las fotos y realmente es un trabajo que más allá de disparar, después atrás es que... Claro, hay un trabajo artístico. Y hay un trabajo artístico, bueno, creo que está un poco relacionado también a desarrollar cierta sensibilidad que ha sido, digamos, contribuyó enormemente. Mi inquietud cinematográfica, he sido fanático del cine, últimamente no tanto, pero he visto muchísimo cine, mucho, mucho, mucho. Y ha sido también un incentivo para desarrollar la sensibilidad. Yo creo que aparte, siempre lo he dicho, forma parte de mi educación sentimental, el cine ha sido fundamental. ¿No? En todo lo que uno es. Sí, sí. Y creo que eso lo... Lo manifestás. Lo procuro... Procuro no, creo que queda reflejado. Lo manifestás en la imagen. Y Julio, lo de la escritura. Lo de la escritura. Bueno, yo he sido muy lector toda mi vida. He sido desde adolescente, desde puber, he sido muy afecto a mis padres, me han inculcado mucho en la lectura. Y bueno, a raíz de eso, tuve la gran suerte de poder desarrollar vocabulario, que es muy importante, ¿no? Por eso siempre le digo a mis hijos que lean mucho, que diversifiquen la lectura, que traten de leer autores clásicos, autores modernos, que se sumerjan en ese mundo literario que les va a proporcionar un rico vocabulario y a su vez una manera de expresarse en forma más correcta, con más floritura. Así se quiere decir, el mundo de los sinónimos, el mundo de ese lenguaje rico que es el idioma español. Y bueno, a raíz de eso, luego que dejé de trabajar, trabajé muchos años en informática de Lonco República. Compañera y amiga de mi esposa. Sí, exacto. Yo, desde que dejé de trabajar, me dediqué a hacer un paquete de cuentos, tengo muchos cuentos escritos. Y bueno, incursionando, como dije, en el cuento corto, también estuve trabajando y estoy en eso, trabajando en una Petit Novel. Así que, bueno, la inclinación viene desde toda la vida, de la lectura. Y bueno, la escritura fue fomentada, digamos, con el retiro mío del trabajo. Claro. Pero escribías durante... Sí, sí, sí. Siempre escribí. Siempre escribí. Pero nunca se te ocurrió publicarlo. No, no. Es decir, la publicación surgió de ese evento tan particular que nos sucedió con Daniel, a raíz del cuento azul profundo. Y bueno, ahí surgió la posibilidad, digamos, de reflejar en blanco sobre negro el trabajo. Porque es, en realidad, en blanco sobre negro. Son los cuentos en blanco sobre negro y las fotos en blanco sobre negro. En este caso, nos fuimos un poco al color en estas dos fotos. Acá. Y yo quería preguntarle, Daniel, justamente por el carnaval. Porque sé que es un apasionado. Sí, sí. Y, efectivamente, cuando vengo a Montevideo, procuro que sea en época de carnaval. ¿Tenés algunas en el Museo del Carnaval? En el Museo del Carnaval, sí, hay diez fotos que están en forma permanente en el museo desde el año pasado, desde el año 20. Sí, fue del 23. Sí, porque son fotos, hay algunas del carnaval anterior, pero fundamentalmente del carnaval de febrero del 2023. ¿Y qué te inspira del carnaval? ¿Qué te inspira para fotografiar los colores? Los colores, los colores, sí, sí, las puestas en escena, toda la coreografía de las murgas, que va más allá incluso de su propia temática, ¿no? Me parece a mí un trabajo impresionante que todo lo que ha cambiado también en el carnaval, ¿no? Sí, una estética. Uno que tiene una idea de aquellos carnavales del tablado en la zona de casa. Claro, sí, nosotros del interior además lo vivimos, nosotros los que somos del interior vivimos el tablado en la esquina de la plaza, en la esquina de casa, el corso, el corso del barrio, el corso del pueblo. Los olores. Los olores. Los olores, 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 las propias canciones, bueno, temas de Tabaré Cardoso, del camión. Ah, claro, cuando sigan camión. Ahora no, ahora más en el autobús. Sí, 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 él dice autobús porque vive en Barcelona, nosotros decimos en el OVNI, 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 en el OVNI. En la etapa esa, yo quería preguntarle a él, Julio, acerca de la etapa en que escribías en el banco y eso, ¿escribías libre notas o allá tenías cuentos hechos? Sí, escribía, tenía algunos cuentos hechos, sí, unos cuantos, este, claro, después de que nos decidimos... ¿Se lo mostrabas a alguien? Bueno, mi compañera fue, digamos, mi primer sensor, este, y bueno, sí, ella decía, bueno, mirá, en realidad está bien el cuento, pero está un poco oscuro. Tratá de que la temática sea un poquito más luminosa y, bueno, este, y no me ha convencido demasiado porque, digamos, todos los cuentos tienen un cariz un poco tenebroso, o no lo llamaría tenebroso, digamos, son un poquito cargados en cuanto a la soledad, por ejemplo. A mí es algo que me apasiona escribir sobre la soledad de las personas, porque cuando tú que sos del interior, Marita, y sabes que una persona que nace en un sitio, que generalmente no conoce otros sitios del Uruguay porque no tiene posibilidades económicas, porque no lo puede hacer, por el trabajo, por lo que sea, generalmente tiene una imagen, que es una imagen fija. Ve, el árbol del frente, el campo, el monte de eucaliptus allá en el fondo, las vacas pastando en una oveja, los caminos de ripio. Entonces, esa persona vive anquilosada, digamos, en su mundo y su, digamos, su desarrollo visual se circunscribe a muy pocas cosas. Entonces, a mí me gusta mostrar esa soledad, porque ese hombre que está viviendo en el medio del campo no se imagina la diversidad de cosas. Otra forma de vida. Bueno, haciendo un paréntesis, puedo decir que yo me siento muy identificada con tus cuentos cortos, porque sobre todo en, digamos, en mi parte creativa costumbrista. Sí, yo sé que tú trabajas mucho. Mucho, los cerrillos que yo he, digamos, idealizado como los álamos, la parte rural de donde yo soy. Sí, la soledad. Es muy uruguayo también eso. Es muy uruguayo, sí. Muy uruguayo. Vos, Daniel, que vivís. Totalmente. Es muy uruguayo el hecho de la cierta oscuridad. Y me acuerdo de mis alumnos cuando... Montevideo Gris. Claro. Montevideo Gris. Montevideo Gris. Y bueno, vos sos mucho más urbano, yo soy más rural. Y me acuerdo de mis alumnos cuando me decían, por ejemplo, iban a las presentaciones en la biblioteca, y decían, profesora, leímos tu libro, profe. Pero, profe, el que no se muere desaparece. No podrías darle otro final al cuento. El que no se muere desaparece. Entonces, vos sabés que de alguna forma eso sí hizo cambiar un poco mi modalidad porque ellos eran que son muy críticos. Los adolescentes son muy críticos. Y yo siempre tengo una fe ciega en los adolescentes y en los jóvenes y lo voy a tener siempre porque son realmente, son el fermento social, ideológico, creativo. Implacables sensores. Implacables. Implacables. Porque de pronto, Analia, vos te puede decir, bueno, mirá, a mí me gustaría que le hiciera así. Mi amigo me dice, mirá, María, a mí me gustaría que fuera de otra forma. Pero ellos me dicen, no, profe, esto sí, le hiciste así. No, así no. Dale, dale otra cosa. No tenés otra cosa para contar. Pero creo que eso también forma parte de nuestra idiosincrasia. Sí, yo creo que sí. El uruguayo es así. Somos, somos de esa manera. ¿Y qué leías? Ah, muchas cosas. Me gustan mucho los clásicos. Los clásicos rusos, por ejemplo. Muchísimo. William S. M. Morgan, Edgar Allan Poe. Es decir, todo ese tipo de literatura. Me gusta muchísimo. Estamos en sintonía ahí. Sí. Por favor. Inclusive, no sé si les ha pasado, pero luego de que uno es grande y halló esos libros cuando tenía 16, 17, 18 años, yo, por ejemplo, he vuelto a impulsionar en el crimen de castigo, por ejemplo. Claro, claro. En libros gruesos, importantes, en papel de Biblia. Sí. Qué lindo. Sumerirse de nuevo en esas historias del siglo pasado, de principios del siglo, entre la nieve, la pobreza, la mugre, la desesperación. Verdaderamente, hasta hoy, he vuelto a leer varios de los clásicos y siempre me siguen impresionando, siempre me siguen conmoviendo porque esa manera de escribir tan ácida, tan cruda, ¿no? Mostrando los olores de la miseria, mostrando la fatiga, mostrando la desesperación. Sí, la descripción como Poe. Sí, sí. O la descripción de Poe. Yo qué sé. Hay tantos artistas. Son eternos. Hay tantos literatos fantásticos que a uno lo llenan de dicha, ¿no? Los clásicos realmente. ¿Y vos, Daniel? ¿Qué lees, Daniel? Últimamente estoy bastante alejado porque mi interés radica hoy más que nada en el mundo que nos rodea. Entonces me interesa la política, me interesa la historia, me interesan los problemas en los que estamos inmersos o que somos protagonistas y tampoco nos damos cuenta. Y entonces incursionamos en otra lectura. Es más política, claro, ensayos y ese tipo de... Sí, sí. La parte literaria... Siempre digo, ay, igual vos me has leído Los Miserables de nuevo después... ¿Cómo volvemos? Como dice Julio, ¿no? Sí, bueno, sí. Volvemos, volvemos. Pero no es un hecho habitual. Claro. No lo tengo como una práctica habitual. Pero... La literatura hoy en día. Pero la lectura, digamos... Sí, he tenido mi periodo, bueno, tengo una extensa biblioteca. Me imagino. Pero además la literatura y la imagen, más allá de los cuentos, de los cuentos de Julio, tienen que ver, para vos se articulan. Ah, sí, sí, sí. Bueno, hay imágenes, ¿no? Que vienen a través del texto, ¿no? Perfectamente. Bueno, que es un poco el proceso, ¿no? Lo que me evocan los cuentos de Julio es que me remiten al hecho fotográfico. Bueno, lógicamente ya hay algo preestablecido. Preestablecido, no. Que uno ya tiene esa actividad y lo... Pero, por lo general, es lo que sucede. Tú estás leyendo algo y también estás recibiendo permanentemente imágenes. Por supuesto. Es la imagen que nos hacemos en... ¿Fue un desafío buscar las imágenes? Ah, sí. Sí, es un gran desafío, sí. Un gran desafío. Y incluso hubo cuentos de los cuales yo no tenía material fotográfico realizado como para volcar. Dije, bueno, hice yo un bodegón en casa y con tal cual elemento y bueno, esto lo utilizo para tal cuento. Son pocas, ¿no? Pero hay momentos en que decís, ¿qué hago yo ahora con este cuento? El cuento te atosiga. Sí, pero aparte, o sea, porque vos podés tener la imagen más o menos, pero llegar a ese momento no debe ser fácil tampoco, o sea, esa foto. Porque no es cualquier foto tampoco, ¿no? No, no, no es cualquier foto. No ha sido cualquier foto. Es decir, una foto, digamos que pensada con elementos que uno tiene en su casa y decís, ah, acá puedo hacer... Y ahí está también... Para emitir un poco la idea del cuento. Ahí está el artista también, ¿no? El artista que crea, claro. Claro, la creatividad con lo que tenés a mano, que no es poca cosa. Exacto. Porque es además de la creación artística propiamente dicha, de la luz y el instante, como decís vos, está el hecho también del espacio, de los objetos, de las texturas, porque todo eso refleja una foto, ¿no? Exactamente. Incluso el otro día, hablando con Magdalena, cuando hablábamos del tema de que veía yo en las fotos, porque bueno, estuvimos viendo fotos el domingo. Sí, seguro. Al mostrarle la foto, dices, bueno, pero es que claro, las cosas están ahí. La foto lo que hace es, en un momento, enmarcas algo que está a la vista de todo el mundo. No, pero tampoco está el ojo del artista. Bueno, pero están ahí y entonces, claro, tú reflejas una partecita ínfima de una realidad que la resaltás, e incluso a los objetos que tienen, a través de la fotografía, parece que adquirieran vida propia. Sí, sí. Y eso es lo que procuras cuando son objetos, procuras que esos objetos tengan vida en la fotografía, que adquieran un protagonismo. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Lo que han hecho, Chiquilines, lo que han hecho este Julio y Daniel, es detener el tiempo, uno a través de la palabra, el otro a través de la luz, detener un tiempo, un momento, un proceso, un proceso, en algo que va a quedar para siempre. Eso es magnífico. Y eso que quede en estos libros, más allá de que seguramente vengan otros, es realmente espléndido. Sí. Ayer estaba en el Museo del Carnaval con los chicos que conocí y que te até, ya los considero hasta amigos, y me dicen, Daniel, ¿qué te parece? Hablas con tu amigo y nos gustaría que nos donaras un libro porque no sabemos, para la biblioteca del museo y, bueno, pasan 20, 30 años y mañana aparece un libro. Sí. Es así, sí. Pensalo, pero sí, no, por supuesto. Es una cápsula del recuerdo. Es tal cual, sí, es una cápsula. Una dedicatoria para el museo. Claro, claro. Eso es increíble, pero pasa. Mira, el otro día estábamos, le comentaba a Carlos que hay una librería en Las Piedras que se llama Salvando Libros, un saludo para Vero, que se lleva también para Tienda Canicas, que son las librerías junto con Letras y con Frida, las librerías de Las Piedras que están muy concurridas, que tienen mucho acercamiento de gente de todas las edades. Y entonces, en determinado momento, viene una señora para comprar un libro, un poemario de Osirio Rodríguez Castillo. Y Vero me manda una foto de la primera, de la primera hoja, escrito de puña y letra de Osirio Rodríguez Castillo. Y yo digo, por favor, no fui a la librería en el momento oportuno, me perdí esto. Bueno, la señora que se lo llevó estaba radiante de felicidad, ¿no? Pero eso es justamente lo que ustedes han hecho en esto, que realmente es admirable. Yo invito a nuestros oyentes y a quienes nos ven por plataforma que se acerquen. Precisamente, quería preguntarle eso. ¿Dónde se consigue el libro? ¿Cómo lo conseguimos? Hay gente que nos está mirando en el exterior, o en el interior del país también, por supuesto, y quieren el libro. Bueno, el libro va a estar próximamente en Escaramuza. Y, bueno, posiblemente el libro es libro también. Eso lo tenemos todavía que coordinar. Pero existe posibilidad de contactarse vía Facebook con nosotros. A mi nombre, por ejemplo, y solicitarnos este libro, si nosotros se los enviamos. Exacto. Eso es muy importante. Podemos después entonces poner en los datos para que la gente se acerque a ustedes a través de las redes. Y se puede, porque hoy en día también hay muchos... Nosotros hemos logrado que los escritores que se han acercado vendan a través de las plataformas. O directamente, digamos, contactándose con el autor, que también es una forma, porque nuestra radio que llega principalmente al este del país y a los departamentos de como 33, Cerro Largo, bueno, a La Valleja, Rocha... Entramos a Brasil también. A Brasil también, que nos han escrito. Que puedan acceder a través de las redes de ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros les vamos a hacer llegar entonces. ¿Cómo? Habrá que traducirlos al portugués. Hacer una muy buena idea. Bueno, ahí en Frontera no vas a tener muchos problemas. En Portuñol ellos te lo entienden todo, no tienen problema. Pero bueno, no, pero es una muy buena idea para un paso más adelante, no la traducción. Sí, está buenísimo que ustedes, de acuerdo a la profundidad que tienen de ingreso al interior, a nosotros nos interesaría muchísimo hacerles llegar el material a la gente profunda, en el interior profundo, que... Ahí, en la biblioteca de Vergara, vamos a ponerlo. Claro que sí, por supuesto. Y allí tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar. Y por supuesto que la gente va a querer acercarse, porque es además una... Realmente son dos joyas. Dos joyas. Luces de la vida oscura y bifurcaciones de Julio Peregrini, escritor Daniel Giordano Fotobras. ¿De futuro tienen planeado algo más? Bueno, primero vamos a tratar de salir del impacto de la presentación y todo esto, y luego veremos. Pero sí, posiblemente tengamos algún acercamiento, algún tercer libro. Claro que sí, claro que sí, porque realmente vale la alegría, no vale la pena, vale la alegría. Vale la alegría. Bueno María, un lujo la entrevista de hoy, nos recordaremos el aplauso. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias Daniel, muchísimas gracias Julio, amigos queridos. Audiencia, hasta el próximo programa, nos encontramos para viajar lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!